La verdad es que así es un paso que quería encontrarme contigo. Y el trabajo u otras cosas que se van saliendo y se pasa. La otra noche te iba a llamar por teléfono. Y le digo, por teléfono, es un problema que nos tiene mal todo. Ya sé. No me digas nada, a ver si hay vino. Jorge Coache. Sí, lo sabía, vos también. Bueno, todo el mundo lo comenta. Además, en cualquier momento se va a mandar una macana y va a terminar en terrible lío. Y la cosa cada vez es peor, viste. El otro día, una paciente, es medio complicadita, pero no le entendía y le pidió una explicación. Y el mío se enojó y se le acercó. Y la señora le sintió, también por el colegio. Aparte no le entendía a veces lo que hablaba. Va a la casa y te podés imaginar. Habló con el marido, el marido agarró el teléfono y llamó para acá. Suerte que lo atendió la NERSA. Es decir, ¿no? Sí, la verdad que ya me enteré. Menos mal que justo estaba de guardia la licenciada Elena, que usted que lo conoce de toda la vida. Y bueno, lo trató de convencer y lo mandó para la casa. Es su caso, es normal. Sí, la verdad que esto cada día va peor. La paciente esa me la pasaron a mí. ¿Así? Sí. La primera consulta, sácate, yo dije esta se me va a venir y discuto. Me sacó el tema. ¿Cómo pude? Lo escribí y ahí quedaba. Por esta vez tuvo suerte. Pero fíjate que alguno vaya directo a la dirección técnica. Ni lío que se arma, no suspende. Y con el embrollo que tiene en la casa. ¿En la casa? No sé, ¿qué pasó? Ah, pero hace como dos meses. ¿Te acuerdas donde vivían? Viven allá en... Sí, sí, pero en un lugar. En la casa, en la casa, en el jardín al frente. A parrilla, en el fondo. A parrilla, en el fondo. Si habíamos ido de veces. El murito, los portones, llegó. De ese día, se llevó portones, muritos. Un escándalo de la Madonna. Bajó a los gritos. ¿Quién había puesto eso ahí? Abrió la puerta, revolvió el saco, tiró el jarrón de la abuela. Y ahí Virginia no pudo más. Le dijo, ¿qué vas ahora a mí? Discutieron. Dicen que está viviendo... Él dice que está viviendo en un hotel. Pero está en una pensión de mala muerte acá por el zoológico. Está bien, una pensión. Pero vos te das cuenta que eso es terrible. Porque a esta altura de la vida, ¿no? Con la trayectoria profesional que tiene. Está bien que a él siempre le gustó tomar, acordate. Pero verlo en una situación así, la verdad que es terrible. Es terrible. ¿Qué te puedo decir? Esto nadie me lo contó, lo vi yo el otro día, llegué temprano, me lo han 7 y 4. Me lo he llegado a tomar un cortado. Me refiero que decimos, me lo preparé a mi número de costado, un farol así de guí. 7 de la mañana. Cuando a esa hora empezás a tomar el coquín y tiquitín y todo. Oye, una cosa, vos sos compañero de él desde mi facultad. No, desde mucho antes, desde el liceo vivo. Después, en mi facultad, entraste vos al grupo, ahí. ¿Y por qué no le hablabas? Sí, mirá, yo qué sé, yo hablé con él no hablé. La verdad que todavía con él no hablé. Hablé con Virginia y ella me dice que hizo de todo, lo llevó, lo quiso, pero viste cómo son los alcohólicos, como todos los adictos. Yo tomo hasta que puedo y después me... No, yo digo una cosa, ¿por qué no hablás directamente con él? Por eso había pensado en hablar contigo. Aparte, vos fijate que es una cosa que yo quise hablar, no quise hablar con él, pero confieso que no fue el mejor momento. Había, ya estaba medio entonadito y había tenido una pequeña discusión del momento, una cosa estúpida. ¿Viste la bióloga nueva, la botica de esta? Sí, la residente. Sí, no sé si entraba o salía. Y él dice, hoy sí que está fresco. Y él se levantó con un rachón. Dice, ¿qué le decís, que estoy fresco? No sabíamos qué hacer. La botica se va a llorar a él, lo tuvimos que sacar. Es impresionante. Y bueno, ¿qué pensaste? Pensando que los tres estuviéramos con... Yo era menudo. Yo era menudo. Yo era menudo. Yo era menudo. No, pero... Yo creo que si vos le hablás, esto puede andar. Te parece que a mí me va a escuchar. Y sí, 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 ya te digo. Él te quiere, te aprecia. Y como mujer no, no se va a calentar. Pero, ¿qué le quiere decir? Y vos sos una mujer directa. Fácil de decir, mirá, vimos esto y queremos saludarte. ¿Qué te parece? La verdad que me mandaste a la guerra, pero bueno. Está, ¿qué vamos a hacer? Alguien lo tiene que hacer. Yo sabía, tenita, que vos no me ibas a fallar. Bueno, cortala, cortala, que ya entendí todo. Y bueno. Hablando de Roma, Gordito se asoma. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¡Gordito! ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas? Estábamos hablando de vos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Tú cómo andás? ¿Qué? Más o menos. Bien, ¿cómo andás? Ya que... Bueno, no. Sí, te quedás acá. ¿Qué tal que cuentan? Cuenta que hace tiempo que no me ven. ¿Qué no nos vemos? Estábamos hablando que no tenemos bien. Bueno, pensamos que podrías estar teniendo problemas con el alcohol. No. ¿Qué dijo eso? Bueno, ya. Ya, ha sentido alguien tu alcohólico. ¿Quién? ¿Quién? Anda a saber lo que escuchó, lo que yo lo escuchó. Usted en la enfermería manifestó que en varias oportunidades te ha querido despertar y se le hace muy difícil. Bueno, mija, ¿eh? ¿Qué quiere? Con el laburo que tenemos, de noche me duermo, se duerme cualquiera, a veces que tome el col. Yo, ¿eh? Está. Me hable dormido, mamá, pero no pasa nada. Ah, no le voy a decir a las cosas, son cosas que la gente dice. No, no. No pasa nada. La gente dice, no, llamaron el otro día por teléfono y Elena, la NERS, que atajó un penal. ¿Qué? ¿Eh? No sé qué habrá pasado ahí. También es cada uno que, no sé, se quejan de todo. Sí, yo te entiendo, pero la cosa se pasa. ¿Estás pidiendo una atención? Sí, sí. Sí, tú. ¿Una atención? Un lío el otro día con Virginia y se enojó y me dijo que me fuera y... Pero no es la primera vez que pasa, ella pasó otra vez y ya se arregló solo, pues... No, no, pero que tiraste media casa es la primera vez. Bueno, está bien, puede ser que ha sido un poco más violenta esta vez, pero no se preocupen, eso se va a arreglar, ella es muy buena y ella me va a aceptar de nuevo. Ya está. No, 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 no. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Nos conocemos de hace un rato. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Cuando éramos estudiantes, laburábamos y los fines de semana, en las vacaciones, nos íbamos a misiones rurales, ¿te acordás? Sí, sí. Que Virginia, estudiante de arquitectura, nos ayudaba con las cosas normales, ¿te acordás de eso? Me acuerdo, sí, sí, me podría acordar. Prevención de cualquier cosa hacíamos acá en el interior. ¿Eh? Qué fecha, qué... Cosas... Qué felicidad que teníamos. Ahora estamos igual, Jorge. ¿A vos te parece? Que no te vemos bien, y todos te aprecian, como persona, como profesional, y verte así realmente, ¿por qué? No, no. Aparte, ¿te acordás que a los paisanos le hablábamos de quistidad, o lo dejábamos temblando? Y encima, para remachar, a fin de la semana, le dábamos a Florencio Sánchez, barranca abajo. ¿Te acordás? El viejo Soilo, cuando al borde de la desesperación, dice, más rápido se rompe el nido del hombre que el nido del hornero. Hermano, vamos a salvar tu nido. Acá, Estela, tiene un programita, que yo todavía no estoy muy enterado, pero ella... Lo que pasa. La verdad que yo... Pero va a explicar. No me estoy... Bueno, por eso mismo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, porque para eso estamos, para eso estamos. Mirá, acá en la revista del Colegio Médico yo leí que hay... Ah, acá, un programa de bienestar profesional en pro de la salud de los médicos. Sí. Con problemas de alcohol. ¿Qué te parece si llamamos? No sabía. Oíme, podemos pedir, después de las cinco en la tarde, vos estás libre. Sí, sí. Podemos ser los tres. Y me hagan bien eso a mí. Y bueno, pero fíjate que vas a estar en un ambiente conocido, en la sala de espera no te encontramos ningún paciente, porque somos nosotros, con nosotros, contra nosotros, no hay nadie de afuera. Eso está bien. Y está ahí, lo intentamos. Yo digo una cosa, ¿qué te parece si vamos los tres? ¿Se acuerdan cuando allá a la salida de facultad nos parábamos en General Chueva, que era el ómnibus? Bueno, ahora vamos en auto, pero maneja él. Sí. Gracias. A ver, no lo estamos. Pero conectamos con esto, ¿no? ¿Qué cosas habrían hecho igual? ¿Qué cosas sufrían para recordar la comunicación que tuvieron los colegas con el grupo de OACH? Adelante. ¿Quieren los grupos? ¿O quieren hacerlo más? ¿El grupo de allá? ¿Cuándo? ¿Quién? Gracias. No, voy a ir por orden porque, digo, no sé si la idea es que todos contesten la primera pregunta y después, o el programa no contestan dos. En cuanto a las barreras en la comunicación, para abordar el problema de Jorge, se plantearon varias. Una es el vínculo. El vínculo cercano a veces inhibe, decirles francamente, lo que es mucho más difícil. Si le da alguien que uno quiere, o aprecia, o que es un buen compañero, o que es muy cercano, a veces es más difícil decirse. Y después planteaba problemas culturales generacionales, que es diferente en la generación de él, por ejemplo, que era el que lo planteaba, que él decía que hubiese adoptado la conducta que adoptó el hombre de pasar el farto. Que a veces, de repente, los jóvenes son más brutales en ese sentido, y que lo pueden decir más agotando. Agrego, que no lo dice el grupo, pero ahora se me dice el grupo, que nosotros tenemos barreras comunicacionales con todo el mundo. Nosotros comunicamos mucho los médicos, comunicamos malas noticias incluso, y no tenemos formación particular en comunicación. ¿Alguien está ahora? Ahora, ahora actualmente. Pero digo, las generaciones como las no están, no tenemos mucha formación. Ahora hay curriculares, talleres, he hecho varios, pero en realidad tendríamos que comentar mucho esa habilidad comunicacional de los profesionales. El tema es que eso está desde siempre, creo que va a estar con la base de la mente. Por favor. Lo que pasa es que se le da con la sustancia. Claro. Pero una cosa es la psicología médica, que valore la empatía, que valore el vínculo con el paciente, y otra cosa son las herramientas comunicacionales. que todos tenemos que entrenarnos. Quiero decir, no quiero que esto sea un debate, pero todos entendemos lo que te decía. Aquí hay temas difíciles de la comunicación de la del médico arriba, y le decíamos así. Por eso te digo. Hoy en día se tiende a ser más participativo. A lo que se tiende, todos lo conocemos. Y las cosas que hay actualmente fomentando esa venta, también todas las conocemos. Pero también todos conocemos colegas que siguen con esa actitud. Entonces, por eso digo, hay que mejorar la comunicación. De los médicos con los médicos, de los médicos con el equipo de salud, de los médicos con el paciente. De los médicos con los socios. Por eso digo, por todo. Y eso requiere herramientas comunicacionales específicas. En este caso específico, el tema es especialmente, como dice. Por eso, claro. En cuanto a las barreras, perdóname, porque me parece que si todos aportamos algo que doble ahí, nosotros lo vimos al revés, que cuando es un colega que no conocemos mucho, nos da mucho más trabajo ir a decirle a un compañero alcoholista que no lo conocemos, que yo solamente me lo crucé y me habló una palabra y le he sentido aliento y ya sé que se metió en algunos líos, nos resulta más difícil. Y a veces siempre buscamos que de repente el primero que le hable, el que tenga la primera charla, como aquello de la charla de café en los trastornos disruptivos, sea alguien que lo conoce, que le tiene aprecio y que lo tiene cerca. O alguien que jerárquicamente de repente ya tenga alguna razón más por la cual hablarle y que encargar a un colega así de una. Si vos no tenés un vínculo un poco más estrecho, es todavía más difícil. Después identificamos alguna cosa de género, de la capacidad de verbalización de los hombres, cerrarse una mujer, es decir, depositar un poco en la mujer el bosque, vos que sos directa, vos que sabés hablarle. Sí, pero creo que también... Lo peor todavía no pienso. A vos que no le va a pegar. A vos sí, el miedo, ¿no? El temor, la barrera por el temor. Él dijo, el compañero chileno acá dijo, los amigotes no se dicen las cosas. Habiendo compartido y habiendo tomado alguna vez en forma social con el otro, ¿cómo irle ahora a decir que en realidad no deberías tomar tanto o no deberías tomar? Y bueno, por ahí. La impotencia, ¿no? La sensación de que le voy a ir a hablar, pero ¿qué voy a conseguir? El miedo a no conseguir ningún resultado. ¿Cómo va a regreso? No, nosotros también coincidimos con lo mismo. Nos pasaba esto, que si tienen una relación de amistad, lo veíamos como muy difícil por el hecho de que se rompa esa relación de amistad y no se dice nada. Pero también lo veíamos que si es un colega del hospital o de un sanatorio que se lo cruza de vez, ¿cuándo no se mete? ¿Hasta dónde sabemos por qué le tengo que ir yo a decir? No se lo dicen los amigos. O sea, como que había una barrera de cualquier lado. Del más cercano, por la amistad, y del ajeno para no involucrarse. Y con respecto a la cuestión generacional, también opinamos lo mismo. Creo que los médicos jóvenes de ahora llegan, se pueden llegar a decir más directamente para ayudarlo, o para denunciar, o por lo que sea. No dicen. Por lo menos lo dicen y dicen, estás haciendo algo raro, estás en otra cosa, vamos a ver qué hacemos. Están en un colectivo también muy solidario, y si ven que están con la capacidad o con la cuestión de que puedas llegar a perder un trabajo, o el lugar de la residencia, lo que sea, se van a ayudar. Por ahí nosotros generacionalmente, era el miedo, no es por otra cosa. ¿Cómo nosotros no vamos a querer ayudar a un amigo? No teníamos herramientas, el tema comunicacional. Y el no te metás. Y el no te metás. Sí, en un lugar de relación, ¿no? Yo me pasé el media mañana resolviendo una situación que todavía no está resuelta, muy parecida a esta. Recibo en uno de los teléfonos del programa un mensaje de un médico que me dice que desde hace cuatro años fulano de tal consume alcohol y sustancias. Este es su número de teléfono. Entonces le digo, bueno, quiero hablar con usted. Logré hablar con el médico porque estaba en quirófano. Me dice que ya no trabaja en ninguna institución. O sea que esta historia de que las instituciones lo van tirando, digamos, en lugar de ver cómo ayudarlo, lo echan. La mujer lo denunció por violencia y está viviendo. Parecía que estábamos en esta representación, pero peor, digamos. Y llamo al colegio de médicos porque en una situación así tengo que blanquear y decir, ¿está matriculado este chico? Porque si no la intervención tiene que ser otra, que no es un chico, ¿no? Bueno, la persona que maneja los padrones conmigo me dice, no, no está en el tercero desde hace 20 años. En el cuarto me dicen, no pertenece al quien. Y digo, bueno, algo vamos a hacer, no importa si no pertenece. Están pasando la pelota. Claro. O sea, la secuencia es, esta papa caliente me la quiero sacar de encima. Todavía no tiene un final esto porque estoy justamente, estoy con el celular porque estoy con el compañero muy amigo que es el que manda mensajes, pero que el tipo cuando él le dijo lo agarró a las trompadas, con lo cual ya no es amigo. O sea que, esto es, ¿no? Es como una... Y dejo para el taller de la tarde para que me ayuden a pensar que es como el paso que sigue. Hay una cosa, digo, yo vengo, yo estoy terminando una diplomatura nueva en el Uruguay que es una diplomatura en medicina sexual que estamos muy apoyados por el doctor Natalio Cruz, no sé si lo conoce. Y bueno, vengo con otra cabeza capaz que un poco más abierta de lo que era el ámbito de la medicina para tratar otro tipo de cosas y en el Uruguay las adicciones a la sexualidad también se dan corrida en la población general lo que es alcohol, sustancia y lo que es la adicción al sexo o a conductas inadecuadas. Nosotros no hablamos de sexualidad normal o anormal porque hay tanta sexualidad y tantas opciones sexuales como pasó en el mundo. Pero ahora, está bien visto que si yo vivo en una población de 300 habitantes de 320 y se llama Cañada Newton-Soriano la que es un departamento. Hace 15 años que estoy ahí. Y yo le contaba a los colegas es muy difícil, digo yo jamás tuve los cuentos de los otros vecinos que venían de los paisanos. Vamos a jugar unos trucos. No, le digo, porque vos le estás dando el pie a que el sábado y el domingo el doctor se agarraba un pedo regular como decimos en todos lados, se revolcaba y después de lunes a viernes tenías que ver la misma cara de la misma gente y con qué autoridad te ibas a poner si te pones de moralista, en ético, no sé qué. Ahora, es culturalmente aceptado. Como yo le decía a él, no viene a fin de año un gaucho que yo le hice un favor o algo, o esto, con algo, viene con una botella de whisky de 12, 14, 15 años que capaz que vale 10 o 12 mil pesos uruguayos que es más o menos equivalente que 10 mil pesos argentinos, pero no viene y te la regalo porque si te regalan alcohol como que si todos los médicos es lo más no agradecimiento alcohol, vino, alcohol, vino. A los médicos a los médicos a los lunes. A las mujeres con gordas. Claro, yo un problema de patercado, las mujeres las regalan bombones y después los propios hombres no queremos que las mujeres te importan, pero es socialmente aceptado que vengan y te regalen alcohol y tal, y el doctor se agarra un pedito el sábado y todos se te acordaron que así, y va pasando y yo he tenido problemas con colegas porque a veces hacés guardia con otro colega y si está en pedo el tipo yo no puedo confiar en el nombre, ¿no es? Digo lo mismo que tener un chofer que el tipo te llega borracho en la guardia, no loco, estás manejando la ambulancia me estás llevando a mí también, no me importa el paciente, no me importa tu vida, me importa la mía primero que me entiendes, ¿entendés? Entonces es muy difícil ahora, es como decimos, para mí la barrera es más difícil cuando es una relación de mucha amistad o un familiar o algo porque hay que romper con ese hecho porque si le digo que es borracho capaz que se enoje y nos peleamos pero si no le digo nada va a decir vino otro y le dijo y vos que sos mi amigo no me dijiste. la segunda parte del guión está en la guardia y le dieron la guardia y le dieron por la guardia y a los afectivos después de decir como es el resumen de la intervención comunicacional ellos apelaron a la afectividad y a la historia de la común eso le facilitaba la presentación no estaba previsto en el inicial no se sabe que era tan cercana en la mitad de ellos que formaba parte de la misma barra de la juventud no, no estaba eso lo había pero el hombre todavía tiene un problema de género porque si bien los entreguen al conocido de toda la vida el loco se puso no, como yo ya una vez le dije y tuvimos una pelotera decíselo vos que como sos mujer y sos el sexo débil y capaz que no te desea otra distancia muy bien pero queda en el grupo a la presentación ha sido espectacular yo creo que lo que se ha ido haciendo seguramente es lo que pasará en muchas ocasiones pero seguramente no es de una forma tan rápida y inmediata es muy probable que en ese primer abordaje la reacción del médico teniéndolo con el alcohol que era una reacción negadora agresiva algo pero era muy difícil la mayoría los médicos no pero la mayoría de los médicos profesionales que atendemos que no encontramos la situación con el estado de tiempo agradece primero no no vengo aquí para demostrarle a mi mujer o a mi amigo o a mi hijo o a mi jefe que están equivocados yo solo que vengo a cambiar los controles para que los negativos me están jodiendo la vida cada un tiempo dicen tenían razón lo que pasa es que lo podrían haber dicho de otra manera fuera en otro momento en otro tono porque justo el día que yo estaba trabajando digo que no pero al final siempre con suerte o con gracia o con agradecimiento los que generalmente no llegan a reconocer pues son pacientes que generan muchos de los tipos de problemas porque hay otros componentes de personalidad pero muchas veces se acaba la agradecimiento la cuestión que siempre estamos de intentar identificar en el grupo es que le pasa al amigo que le pasa a la amiga que le produce entran un poco en esa idea en ese juego de le voy a hacer la rematada final lo único que le queda es poder venir a trabajar si no va a venir a trabajar vamos a hundir completamente esa idea es necesario conservar sobre todo que conserve esa imagen se van repercutiendo otras áreas otras áreas hasta que queda únicamente la laboral y si el constituyente la laboral lo va a perder todo claro pero el tema es lo que yo decía ayer si vos te pones en esa tesitura estás importándote más el tipo es médico y no te importa como por amistad no le vas a decir porque si no le destrozás lo único que le queda es el laboral lo laboral se lo destrozás o verás por el bien de la sociedad que está trabajando no puede ser un dilema tiene que ser dos cosas hay dos grupos que todavía no han dicho lo que pensaban si bien tenemos una palabra que te viene disculpa no 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 también dijimos que tenemos a veces la falsa percepción de que hay que cubrir esperando que el problema se resuelva solo cuando en realidad el problema sabemos que va a ir empeorando y que si fuera otro tipo de enfermedad médica seguramente si lo hubiéramos lo que vos que está quedando ciego y que eso puede afectar su rendimiento lo enfrentaríamos más fácilmente que también este de chisma acá como es un problema psiquiátrico nos cuesta hablarlo nosotros también lo primero que dijimos las tres alumnos no fue el que parece que si sobra o falta siempre es un problema que si también es un problema y si no lo es también por lo que creo que la temática es complicada como es la temática no sé de la violencia del abuso o cualquier cuestión que sea un estigma pero justamente en este caso y nos mostraron bien funcionó por el vínculo porque nos recurrieron al afecto a la memoria afectiva y de alguna forma no lo trataron como una papa caliente porque la gente obviamente cuando la tratan como una papa caliente y hacen esto las cosas no van a funcionar creo que no es académico lo que voy a decir pero creo que funcionó porque funcionó en este caso desde el amor o desde el aprecio de considerar una persona que en realidad nos está bien y te queremos y queremos recuperar porque se angustió y nosotros también es sensible la gente fue muy emocionada pero es decir el vínculo puede funcionar de una forma u otra depende también como uno lo consigue de donde se paga él empezó hostil empezó hostil y le empezó negado y uno de ellos lo que necesitaba mucho muchísimo el tema de la comunicación el tapar también pero por otro lado es no recurrir a las autoridades o a los colegas que están haciendo la dirección técnica porque se lo ve como algo punitivo y nos olvidamos que ese colega tiene una gran responsabilidad que es organizar y mantener a ese grupo de trabajo que está teniendo siempre entonces empezará trabajar también con la autoridad quitándole el componente de castigo para poder también desde el colegio médico decir que vamos a llamar al colegio médico también puede ser visto como algo mitivo y eso lo que hablaba ayer Dolores ¿qué palabras usar para hacer esta comunicación y este pedido de ayuda que sea un pedido de ayuda y no sea visto como a nivel activo y que puede ser hasta peor ¿no? Sí ¿Vale? 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 No, no, no está bien ¿Vale? 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 El comité que hice ayer por lo que nos toman acá que hubo una generación de una zona en un pueblo que no es el Benzín porque no es el habitante y no es la zona son los que regresan de la escuela y van a trabajar por conjuntos en los carros por carros judiciados van a trabajar entre seis años en un pueblo contra una residencia pagada después entonces mucho mucho cultural y las generaciones cambian en los pueblos y hay generaciones buenas, malas y en este caso la generación era jugadores de poca y jugadores de wifi y entonces llegaba la generación completa seis chiquillos llegaban con alguien para la mañana a trabajar una doctora estaba embarazada y no participaba de estos grabados y a los que venían muy pasados les daban licencia médica por carpentería o algo hay una complicidad brutal de la clase médica entre ellos para para protegerse entre ellos estas cosas yo creo que todavía siguen pasando los anestesiólogos en Chile clásicamente se echaban éter antes cuando se usaba el que es tan vasoso se echaban éter en la ropa entonces el éter disimulaba todo ningún olor que pudiera superar al de éter era una cosa clásica pero con su deficiencia pasaba con un ángel antiguo para el turno y se rociaban con éter entonces yo no tengo miedo de operarlo las mujeres médicas se usan para jugar muy bien porque creo que es fundamental marcar a propósito de eso marcar la diferencia que tiene que ser una diferencia muy responsable de parte de todos nosotros entre la autorregulación de la profesión y el corporativismo digo esa es la diferencia entre la autorregulación y el corporativismo lo dijo perfectamente la diferencia entre la autorregulación y el corporativismo la autorregulación que nos regulemos nosotros porque conocemos la profesión y sabemos cómo tenemos que ejercerla y sabemos el marco ético ideontológico tenemos que autorregularnos con la seriedad suficiente como para no caer en el ocultamiento del corporativismo creo que es la diferencia de la pregunta no sé me parece el hecho de estar poniéndonos en conocimiento los que venimos de lados más ajenos al colegio del programa este del miembro creo que va a ser de mucha ayuda teniendo en cuenta que en los lugares chicos le dan todavía más trabajo a los colegas consultar por el estigma y por la sensación de la pérdida de la confidencialidad y un montón de cosas creo que hay mucho para avanzar todavía en lo que es este registro y cómo se registran estas cosas para garantizar la confidencialidad teniendo en cuenta la historia clínica electrónica nacional que en lo que Uruguay está muy avanzado pero que tiene sus memoles a la hora del registro y de cómo registrar la actividad pero lo que a mí me llamó la atención de la escena es que aquí se estaba llegando también bastante tarde finalmente se estaba llegando a hablar con el colega pero se estaba llegando tarde con respecto a las faltas previas a las primeras veces que no eran estas las primeras veces que pasaban las cosas y como después cuanto más tarde más difícil es y que creo que las primeras cosas todos las dejamos pasar todos nos cruzamos con colegas con el directo público cada tanto y no siempre hacemos algo no siempre intervenimos las transgresiones no sé allá ha habido un caso de alguien que arrancó robando en el contexto de la guardia a los colegas nunca se unió a eso con otra cosa y sí y para qué robaban si tenía un sueldo y sin embargo en fin cosas que van llegando y que cada vez cuando explotan la guardia y la guardia anterior viene y usaron serio como ya morfina y yo voy a tomar recetas no que me la firme en la anterior y a veces hay coincidencia digo uno tiene que abrir los ojos también digo una pequeña cosa está el sistema cuando llega nosotros de los observadores y la policía una fecha con respecto de comportamientos un docente de que la enfermería y el bolsón de críticas era bueno esto es responsable tiene sexo en la guardia le entra y sale cuando quiere o sea en realidad se pensaba que había hecho todas las transgresiones posibles incluso que se drogaba pero dije bueno pero aunque se puede drogar y debe estar usando borfina debe estar usando y en el control de ustedes ah no lo que pasa es que el control no lo podemos llevar porque como el CTI del hospital es el que robé de morfina cuando el hospital el resto de las enfermedades están cerradas entonces no hay control de morfina nada de eso era cierto el colega no estaba usando drogas si había tenido algunas transgresiones pero bastante menores cuando lo vimos desde el punto de vista sistémico como lo veíamos ayer aparecían un montón de ingredientes pero uno de los ingredientes es el control de la morfina es muy malo porque el hospital necesita tiene como un servicio como el depositario de la administración de la morfina de los hospitales pero esos controles son pautérrimos casi todas las instituciones privadas y por exacto no, pero al revés después de lo del macier el control es del contrario el control tan estricto que cuidamos para que todos no tenés problema para que los programas que deciden que la institución no es un problema ese tipo de incoherencia como es muy 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 estricto en algunas partes se rompe la norma como decíamos el que más no la estamos ni siquiera o el que molesta que está en el verde viene con los papeles con los calendarios los sábados firma doctor tanto ni a tanto tres años de morfina se rompe la regla es positivo porque si hay que necesitar en un piso una polla de morfina y el 7 y la tiene también romper la regla de proporcionársela pero si hay que romper la regla hay que llegar a un riego por otro lado ¿le damos las palabras a los actores? yo es que ahora entiendo por qué el borracho en Chile dice jurado me van a no quitar Jorge Oache decía que yo no Jorge Oache intenté hacer claro en el teatro todo se telescopa porque no podés hacer una larga actuación en poco tiempo tenés que mostrar todo las primeras veces que ensayamos yo me quebraba muy rápido pero en estas últimas en realidad intenté quebrarme con cuando me cuentan la parte afectiva de lo que está sufriendo mi mujer y yo digo que pasó muchas veces antes es decir que el tema llegó a la parte laboral al hospital tarde cuando ya el problema familiar había sido largamente pasado ya y ahí me empiezo a quebrar cuando me hablan de la familia y cuando me hablan de la amistad de la amistad de la juventud hasta me llego a reír al final como que se me va la angustia en la alegría cuando recuerdo tiempos pasados pero la verdad es que lo que me quebró lo que me hizo admitir que necesitaba un tratamiento que también lo pongo en duda en algún momento y me hará bien eso a mí quien sabe pero esa es la última defensa lo que me hizo admitir que era pasible el tratamiento y que era adecuado para mí es la vinculación con lo afectivo lo que me afecta a mí en mi reputación también porque la colega me dice si pero mirá que todos te quieren y todos te aprecian y ahí y después me hablan de mi mujer y después me hablan de los tiempos pasados que eran mejores que los de ahora entonces esa influencia afectiva yo no sé si eso es correcto yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra ni sé nada de estas cosas pero a lo mejor es el camino digamos así para hacer estas cosas que ustedes saben hacer el personaje tiene la razón porque el personaje tiene la razón es como el personaje interpreta algo bien o mal lo que tú decías del hecho de que fue muy rápida toda la ciencia al principio lo hacíamos más espaciado es decir con más pausas pero después dado los tiempos la última parte lo hicieron al principio de pasadillas en un terapio así era muy frustrado dedicábamos una sesión entera y muchas veces duplicabas o duplicabas el tiempo porque dedicabas a un paciente que necesitábamos una hora y media o dos horas tres horas para intentar cambiar de lo que esté en el momento todos necesitamos un tiempo de procesamiento y se tiene una primera conversación que conecta con algunos aspectos uno se va eso empieza a hacer su rum rum no es verdad que si esas conductas de consumo intentan acallar también ese rum rum que no me hacen pensar pero que uno puede decir no es que no le di nada porque no me va a escuchar va a escuchar a lo mejor la reactividad no es inmediata pero ha de haber un primer paso un segundo porque estaba en una situación muy vulnerable estaba sobrio porque miraba fresco más o menos la actividad no es que estaba mal de luchar teníamos abrochado en la forma esa conversación que también cuando asigurando lo que tenía en el interior estaba con la cosa más fuerte más fuerte sí, como del ruido pero no sé si estaba vamos a darle la palabra a la actriz yo le grababa la palabra para los chicos y yo estos son los manchos bácaros no, que realmente fue muy lindo los ensayos primero porque son dos flores de artistas y segundo porque realmente como que nos compenetrábamos y en un momento siento la angustia terrible de cómo hacer para que Jorge pudiera estar y no decirle y no agredirlo no sé realmente hubo mucha vivencia y bueno lo que esperamos que haya sido lo más natural posible y como que realmente pudo haber pasado en cualquier cuarto de lugar aquí es exacto yo me decía lo que fue la normalización de alcohol año pasado hoy día menos yo estaba en internado y voy a hacer una teleclinica en su urgencia y veo a un famoso negocijano el negocijano con excepción salvó muchísimas vidas y él me dice doctor Anote me dice paciente cirrótico terminal por alcoholismo me dice en su urgencia y él estuvo volviendo solo en el hospital en una pieza que se le habilitó en el hospital y seguido operando y recién comentábamos acá un instructor humano que hacía el turno de rlando pero que sin embargo operaba la benzina y se tomaba con un taco de vodka antes de operar y podía operar muy bien y operaba estaba muy bien estaba normalizado hoy día yo creo que cada vez menos normalizado pero se ha normalizado otra cosa yo tengo un hijo médico de 32 años y fui director de una paramedicina el uso de marihuana que es una constante tan grande que así como antes estaba normalizado el uso de alcohol hoy día estaba normalizado el uso de marihuana yo la entrevista a la esposa de un colega un salmólogo por un tema yo me digo de los crónicos y un día me fue a ver me llevó una bolsa de marihuana es lo mejor que me crees entonces no yo me maté yo me maté de los crónicos porque yo me maté de los crónicos y yo me maté de los crónicos y yo me maté necesitan sustituyaciones operan la anestesia y no está casi como con la señora hoy día llegan con alguien albolito y algún colega a través de la iglesia y yo me maté pero si llegan con el marihuana nadie dice nada como antes no hacían nada con el alcohol tenemos aportas un nuevo problema que es la normalización del uso de la marihuana y quiero hacer una pregunta para terminar porque el que me hace me quedé con la pregunta de la presentación que hiciste tú el dolor crónico nosotros nos cuidamos de la morfina en el ámbito de la sexualidad cuando la muerte de la sexualidad el uso crónico de opioides particularmente de la morfina se produce una atrofia del régimen y podrá beneficiario a la relación de la droga sexualidad entonces si me doyé al líbido tú vas a tener muy bien controlado el dolor pero igual los pacientes tienen una debilización de la líbido por el efecto de la morfina entonces mi pregunta es los morfinómanos que tenemos en su programa ¿se manifiesta también la disminución de la actividad sexual por morfina o por regalos de lo que tú dices que se escucha decir que ante el consumo tenían más actividad sexual al principio al principio podía el consumo podía haber antide sexual cualquier tipo de opioides en España en los años 70 80 el consumo de heroína era sabido no eran super sabido a la heroína no tenían relaciones aparte de no tenían relaciones afectivas no tenían relaciones sexuales pero sí que se trabaja a lo largo de esas sesiones que dedicamos a la sexualidad las repercusiones que pueden tener el consumo respecto a la sexualidad y son los psiquiatras que trabajan en el programa que podrán hablar con nosotros el doctor en Amarro que lleva el programa de trastornos y discusiones sexuales María Lebrón no contempla las discusiones que puede haber el consumo de de sustancias y de adicción y luego también las discusiones generadas por el tratamiento y por los fármacos esto es un gran problema cuando se estaban parados ¿qué nos encontramos también? que hemos hecho el consumo en hombres pero en mujeres también hay un consumo que está muy relacionado con la sexualidad no es sólo por una búsqueda de un placer de intensificar el placer sino por el hecho de poder relacionarse a las mujeres para poder ver las relaciones sexuales con mi pareja o con otras personas necesito consumir alcohol necesito consumir cocaína porque si no con mis aprendizajes mis experiencias mis traumas no soy capaz ¿no? cuando se retira cuando se ha decidido dejar de consumir eso aparece ¿no? y eso se tiene que 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 trabajar a y de la manera que seguramente es una de las cosas que tendrá que ver es que en general la relación que uno hemos ido atendiendo hasta ahora esto va cambiando pero la edad tenemos a muchas personas de 50 de tantos para para arriba y de ahí también se ven otras cuestiones porque hay cambios también en la situación de la persona en esta pasión ¿no? en la situación que hay que vivir esto es causa del consumo causa del tratamiento eso es causa de la patología comórbida que había atrás de ese consumo la presión la ansiedad traumáticos o es causa de la enfermedad que es normal que se incluye en los presentes cada caso tiene que contemplar consumo específico de morfina no tenemos mucho hay el tanilo el tanilo y el trofón la parte sexual pero en vista de la parte médica de la presión se preguntaría gracias a mi para algo para lo que pregunta ya no 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 se ha repitido no se ha replicado tanto pero ya apuntan a que el consumo más frecuente es el polio el teórico el sedán las primeras o hipnóticos y luego ya gracias a los a los en las nuevas generaciones los menores ya apuntan al cánabes ellos son menos condescendientes por la posibilidad de que se pueda consumir entonces sí que aparece y aparecen ahora muchas sustancias complejas drogas de diseño que se usan solo en entornos lúdicos por parte de los jóvenes además del impacto de las nuevas tecnologías médicos que están continuamente consultando el celular entonces eso puede acabar incluso afectando la relación terapéutica si se se escapa el control de su capacidad ya compré y ahora una de las cosas que ahora trabajamos es adecuar a los nuevos modos de consumo a las nuevas maneras de volverse adicto a algo en cómo pueden interceder a nuestra y que algunas no son exclusivamente químicas algunas pueden tener otra índole pero lo del cannabis ya lo apuntaban hace años y efectivamente nosotros lo vemos se circunscriben muchas veces como decían al ámbito lúdico a veces son consumos cada tres meses pero y por ejemplo el consumo de alcohol cocaína y luego relaciones sexuales es un patrón que vemos o de estimulantes hay una convención homosexual de varones ahora hay una aplicación que puedes encontrar pareja fácilmente y además te provee de la sustancia o sea te provee de metacetamina entonces tienes el servicio completo y además permite que muchas personas contacten entre sí este fenómeno es más reciente que el sex y entonces precisamente en España el año pasado falleció un médico residente y un enfermero en unas circunstancias en este caso no era consumo de 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 la de popper por haber consumido varias sustancias y aparecieron los dos bueno no lo localizaba la familia habían quedado para tener una relación sexual y en el contexto de consumo habían hecho cosas no es otro eso ya vamos a tener que ir adaptando nuestra mente gracias muchas gracias y agradecernos Susana en primer lugar agradecernos a los autores y felicitamos a los 12 años conmigo esto realmente fue muy gratificante verlos y el cierre que hicieron nosotros acabamos encima también de recorrer que tenía que y me gustó mucho como lo cerraron porque la acompaña a pasar con su Jorge tenía todos los factores que había que había que había suicidio de su barón de la media se le había quemado todos sus contactos sus redes al hacer el interconejo generar que ya no estaba pudiendo realizar sus profesiones de una manera adecuada ese era su último lazo con la sociedad con su autoestima entonces ese es un momento de muchísimo riesgo y quiero decirlo varias veces a la de la suicidio porque veo que sigue siendo un tema tabú somos todos médicos y sin embargo hablamos de miedos hablamos de temor a que se enojara se enojara con nosotros se quebrara el Estado y todo eso hablamos pero lo que no decimos es precisamente quizá lo que más nos puede el riesgo de que Jorge se 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 bueno termina felicidad claro sí claro 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 entonces queda ¿tú querés hablar? yo con respecto a eso el consumo de 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 cocaína tiene un efecto sobre el corte que está en el foco de crónico pero la lube también tiene efectos crónicos en la parte en la cortenial de cortenio criminal distribuyendo obvio como cualquier sustancia asociativa donde se te da todo un síndrome cortesco adrenal digo la adrenalina utiliza para la vacunación para la adicción de sanitario parasimpático entonces lo que hay un uso abusivo hoy en día también lo que se ve acá también hay aplicaciones de todo tipo con el combo completo es consumo nosotros tuvimos en dolor un paciente de 22 años que hizo un infarto consumo de cocaína el alcohol para bajarlo un poco de la marihuana para bajarlo más pero el consumo de silenafina en dosis elevada elevada 80 miligramos 100 miligramos se dio una combinación lo encontraron pero luego no se ventiló más el caso porque no se sabe demasiado pero efectivamente se usa diarra exactamente uno vos en la urgencia preguntás y es como a todos los judíos jóvenes en Dolores se ve mucho en la fiesta de la primavera durante esa porque acá el consumo de marihuana es libre acá en el Uruguay y digo como sale en una guardia de dos o tres médicos allá en Dolores algunos salimos a fumar un cigarrillo otros van mejor y no es punible es peor acá en el Uruguay fumar un cigarrillo acá adentro y fumar un polvo en la vereda porque acá se encuentra fumando un cigarrillo es un escándalo nacional tiene un bolito que lo cierra y ahora va fumando un polvo en la vereda nadie le importa y la verdad que los consumos y los combos que hacen son desastrosos muchas gracias doctor Caballeri no, yo quisiera un poquito el tema de los opiáceos trayendo porque cuando uno habla de opiáceos hay dos dos cosas que me dos o tres cosas que me llaman la atención yo soy reumatólogo desde hace unos cuantos años y primer primer tema primer tema antes de ser reumatólogo trabajé como practicante y recuerdo perfectamente el advenimiento cuando empecé a trabajar como practicante externo utilizábamos codeína en dosis que decían y recuerdo que los pacientes no pasaban peor que ahora cuando vino el problema cuando vino el problema con los pacientes cuando algunos laboratorios maravillosos inventaron los sintéticos que recuerdo perfectamente que en lugar que los sintéticos lo único que producen son efectos secundarios desagradables y nunca lograron calmar a nadie años de sintéticos de todo tipo o sea que cuando cuando uno habla de opioides es un problema después apareció el dioxadol que era el propoxifeno que era un excelente analgésico que se usaba perfectamente bien me acuerdo que el profesor Wilson lo usaba en el posoperatorio de la hernia discal que le daba el alta además a los tres días el paciente estaba de alta pero tenía cero dolor posoperatorio jamás jamás ningún paciente y nosotros los reumatólogos somos en todos los viejos nunca matamos ningún viejo que yo sepa por lo menos yo no firmé certificado pero no, no pero el geriata no existe en el uruguay nosotros reumatólogos vemos todos viejos pero ya no hay medicina más reumatórica reumatórica no hay que firmar muy poco no en el interior te puedo sembrar que así mato de uno este me está conmigo después no, pero lo interesante lo que quería aportar era esto lo interesante es que el dioxadol si produjo cuadros graves de adicción en los enfermeros fundamentalmente en los enfermeros y en los médicos pero que interesante solamente el personal de la salud se volvió adicto al dioxadol y después asistimos al no uso de morfina con lo cual nuestros pacientes están terriblemente doloridos y hay que empezar de nuevo a sacar el miedo de la morfina entonces cuando uno habla de cuando se nombra opiáceos en general es una cosa horrible porque morfina y codeína morfina y codeína que son opio naturales no estoy hablando de heroína pero bueno heroína, morfina y codeína yo no solo no tengo nada en contra no conozco adictos no conozco en enfermos crónicos adictos a ninguno de esos asociados adictos al tramadol y ahora apareció una publicación en Netscape sobre mortalidad incrementada por uso crónico de tramadol en pacientes con astrocerodil o sea volvemos al sintético que mata que mata mata más la heroína o mata más las pastillas estas nuevas de disensión entonces quería aportar eso nomás sino y en Estados Unidos en Estados Unidos no hay adicción a la morfina el problema es con el oxicontin que además un laboratorio generosamente después que le entró en el servicio en Estados Unidos lo quiero incorporar al cubano el oxicondín las clínicas de adictos en Estados Unidos están llenos de adictos al oxicondín que fue recetado como si fuera agua por los tránsitos no es la prueba de la causa no sí 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 romper una lanza a favor de la codina y la morfina y terminar en el siguiente cuatro sí dejame aquí tres cosas una copa tres sí y concreta y ahora vamos por sí la complementaron a ver el mío bueno primera cosa el proboxifeno desapareció porque tenía un metabolito enorme enorme tirado igual que la meperidina que duraba horas y intoxicaba a los viejos con gente y otra primaria y compañía y por eso se prohibió la codina pienso que sigue siendo muy buena en este momento tenemos negocio así codina suelta no hay porque nosotros éramos chicos había frasquitos de codina y cargaba la dosis que querían y había distintas partes de codina suelta ahora solo queda asociada o hay buprofeno o adivinor y en cuanto a que hay que estar con los pacientes no tengo duda el asunto como siempre el asunto no es la droga es el mal uso por los pacientes y por nosotros porque si vos no le das un analgésico medianamente potente al paciente que habla de aire te veo yo no camine si no camine es peor y si encima te empezás a dar aire los aire le van a dar primero retención de sodio y le van a molestar para la hipertensión presidencial cardíaca y segundo a largo plazo la neopatía entonces quedás apretado y que podés dar podés dar dipirona podés dar paracetamol no podés que salga el alcohol inflamatorio como anestesia crónica y después si no alcanza eso que tenés en el tramado yo no creo que el tramado sea malo es útil y hay que usarlo el problema es el buen uso y el control lo que estamos de acuerdo es que los endoteos no hay heroína en Uruguay según no sé si en la Argentina o en Chile no hay en ningún lado entonces las adicciones que vemos a los hospitales son muy personales porque utilizan no hay soporte a los hospitales cuanto más corta la acción de la droga más adictiva es por eso por eso el fentanil y el probofol para que la morfilla lo pueden conseguir ahora el fentanil y tenemos un caso tenemos un caso porque no estamos hablando de casos porque no queremos son pocos y son identificables pero tenemos casos de todo lo que han logrado de todo lo que han logrado tenemos casos y afortunadamente estamos diciendo bien o sea que queremos dar esta perspectiva tenemos casos tenemos como los de Jorge tenemos otros tenemos con morfina ketamina y fentanil tenemos con cocaína no no crees que te avisa pasa una avisa conceptual no 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 más avisa el último simplemente tenemos que cerrar la actividad acá yo quiero agradecerles si tienen cosas para decir me parece fantástico la seguimos conversando porque este tema no va a quedar acá tenemos gente con mucha experiencia de los veteranos tenemos gente que le dará gente que mejor a estas discusiones simplemente en resumen ¿cuál es la directiva que le damos a los actores para la segunda parte? porque habla del tema de comunicación le dijimos simplemente sean directos o sea es lo que le dice la doctora la tela vos sos directa y ya fue directa no las tuvo con vueltas directa reforzar o sea después uno dice sí pero te sintieron dentro del código y él no no dice que no le saca una mayor bueno pero también tampoco te pueden despertar y después le saca y le dice nada después le saca otra hasta que llega a pero le estás pidiendo una pensión o sea iba hasta que él siga diciendo que no ella iba a seguir diciéndole cosas muy directas no argumentarlo él decía que no y ella no discutía le sacaba una más más contundente o sea ser directo reforzar tener el afecto te valoramos acá todos te aprecian te quieren eso es un tipo valioso y lector bien y negociar y ellos lo hicieron excelente porque se llaman la límite ¿no? DRAM de NAR es el sinacrónimo DRAM de NAR ser directo reforzar incluir el afecto y negociar él podía la negociación acá fue muy exitosa rápidamente podía haber fallado la negociación en distancia eso se hubiera gustado la negociación ese es el digamos el esquema de la pauta 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 así que bueno agradecerles la presencia tenemos la donación de los doctores Artigas David Rossi y Juan Terriaca que sacaron un libro y nos 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 ofrecieron el libro para que nosotros lo compartiéramos y en esto de que los médicos hagamos un poco de las adicciones es muy buen muy buen libro porque nosotros quiero que comience así que le dejamos a que se llueven gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias